Seis de la mañana, cuatro minutos, gracias por estar con nosotros en esta emisión de Arriba Bogotá e informarse de buena manera. Y vamos nuevamente con Daniel Arevalo, que nos entrega más información de lo que pasó en las últimas horas en la Bogotá, en Octambula. Daniel, adelante. Así es, Aníbal, pues comenzamos con esta información que se registra en la localidad de Teusaquillo, donde en inmediaciones al estadio de El Campín se encontró un cuerpo dentro de una caja de cartón. Esto se da luego de la alerta de la comunidad a las autoridades. Un macabro hallazgo se dio a escasos kilómetros del estadio Nemesio Camacho El Campín, por parte de las autoridades. El cuerpo de un hombre de 35 años de edad fue encontrado por la comunidad, quien fue la encargada de alertar a la policía. Se da lastimosamente el cuerpo hallado sin vida en la localidad de Teusaquillo, exactamente por el barrio El Campín. Esta persona se encuentra en vía pública, cubierto con unas cajas de cartón. Ya se dispuso de un grupo de policía judicial y de inteligencia, con el fin de verificar todo el sistema de biovigilancia por el sector y buscar los responsables de este hecho. El cadáver fue ubicado en medio de los escombros, situación que alertó a las autoridades. En medio de la inspección al cuerpo le encontraron quemaduras en la parte trasera, posible signo de tortura. Los encargados ya tienen en su poder las cámaras de seguridad para esclarecer el hecho. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.